...de Luis Enrique en la sala de prensa del estadio Benito Villamarín. Ahí lo tienen, ahora se van a dar los tres la mano y enseguida comenzará esta rueda de prensa que van a poder seguir íntegramente aquí en su casa, en la casa de todos los béticos en Betis Televisión. Ahí está ese posado, esa foto de Luis Enrique con el presidente y con el director general deportivo de la entidad Verde Blanca. Esa camiseta Jumel preciosa con el dorsal número 11 comienzan ya, en este caso a desfilar algunos compañeros de medios gráficos. Enseguida cuando terminen de hacerse esa foto protocolaria, será el turno de preguntas para los distintos compañeros de los medios de comunicación que se han congregado, como pueden comprobar hoy, una presentación multitudinaria, mucha expectación la que levanta este brasileño. Muchísima ilusión, es uno más, luego repasaremos, tendremos tiempo para repasar todos los brasileños que han pasado por aquí por el Real Betis Balompié, que han sido muchos. En este caso Luis Enrique, subfutbolista de banda, a todos nos viene a la cabeza de Nilsson, ¿no? Cuando hablamos de un brasileño en un jugador extremo en el Real Betis Balompié, pues Luis Enrique ya veremos si llega a cumplir con todas las expectaciones que ha levantado aquí en el Real Betis Balompié. Continúa el momento, ahora sí parece que termine, que la rueda de tensa va a comenzar de un momento a otro. Es el turno ahora para que vayan tomando asiento los protagonistas y enseguida escucharemos las primeras palabras del joven futbolista brasileño como nuevo futbolista del Real Betis Balompié. Les dejamos con la presentación. Muy buenas tardes a todos. Comenzamos un año más las presentaciones de los nuevos fichajes del Real Betis Balompié. Tiene la palabra en primer lugar el presidente del club, Ángel Aro. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa donde vamos a proceder a presentar a Luis Enrique como nuevo jugador del Real Betis Balompié. Voy un poco lento para que dé lugar a la traducción. Luis es un jugador nacido en Petrópolis en 2001, por tanto tiene 21 años, formado en la Academia del Fluminense, uno de los grandes equipos de Brasil, un jugador que ya es internacional sub-20. Y bueno, todos conocemos sus características, un jugador rápido, con desborde, con técnica, puede ocupar cualquiera de las demarcaciones del ataque, de sus características técnicas y como jugador. Ahora Antonio podrá dar un detalle más de este jugador. Lo que sí me gustaría destacar es que este fichaje es un ejemplo de un trabajo bien hecho, de un trabajo de seguimiento, de muchos informes, de muchas visualizaciones y de muchas conversaciones. Y por tanto es un ejemplo de un trabajo bien hecho por parte de la elección deportiva. En el capítulo de agradecimiento me gustaría dar las gracias a su agente, a Estefano, a Tiago, por lo fácil que ha sido todo y la conversación tan fluida. Bueno, fácil, entre comillas, ¿verdad? Pero bueno, siempre ha habido una conversación fluida y eso es importante y una predisposición a llegar a acuerdos. También quiero dar las gracias al jugador por haber optado por este proyecto y a todas las personas del club que han participado en que Luis esté hoy aquí y que sea una realidad. Vienes a un equipo, Luis, viene a un equipo campeón, un equipo que acabamos de ganar un título, con muchas aspiraciones. Creo que te tienes que ganar tu sitio con trabajo, con humildad, que no te falta. Creo también que vas a ser muy bien recibido por un grupo, un grupo humano, que su principal característica es el trabajo en equipo. Aquí la colectividad está por encima de la individualidad y eso es muy importante para que a la hora de conjugador se sienta parte de este gran grupo humano. Y básicamente a mí lo que me queda es darte la bienvenida, desearte toda la suerte del mundo, tienes al club a tu disposición para lo que necesites y para que te dediques a ganar partidos y a ser feliz ganando partidos. Muchas gracias. Buenos días a todos, un placer estar aquí nuevamente, una nueva temporada. Espero que hayáis pasado unas buenas vacaciones y los que no las hayáis tenido, pues que el próximo mes estéis tranquilos. Luis, no voy a necesitar traductor, Luis, bienvenido a Real Betis Balompié, este grande clube. Yo sé que para nosotros vosotros nos va a hacer muy felices. Vosotros ha venido a Real Betis un club campeón y seguro próximamente seguiremos haciendo grandes gestas. Por el resto, bueno, no sé mucho portugués, como habéis visto, pero bueno, me defiendo. Así le hacemos adaptarse un poquito más, un poquito antes. Bueno, Luis, como bien dice el presidente, es fruto del trabajo de toda la estructura de este club. Son muchas personas las que trabajan a la hora de que venga un jugador al Real Betis Balompié. Nos llega un jugador joven, nos llega un jugador que en Sudamérica estaba muy valorado por los grandes equipos de Europa. Creo que con el trabajo de todas las personas que están dentro del club, pues logramos, y como decimos, de sus agentes también, que apostaron claramente por que el Betis podía ser el club donde Luis pudiese llegar a Europa y triunfar. Y es consecuencia, pues, como digo, de un jugador el cual nuestra estructura, nuestro equipo de trabajo lo conoce desde bien joven, desde que él jugaba la Copa, la Tasa de Belo Horizonte, la Tasa de Ará, la Copa de la Copiña, la Tasa de San Paulo, el Brasil era sub-20. Es un jugador que en la fase olímpica tuvo el problema, coincidió con el tema del COVID, con lo cual ahí esta parte de la selección brasileña quedó un poquito como todo el resto de equipos. Pero su irrupción en Fluminense, jugando ya prácticamente 100 partidos como profesional, jugando al lado de un delantero que para él es su papá y que lo tenía prácticamente como adoptado, que era Fred, que recientemente se acaba de retirar, pues, Fred consideraba que este iba a ser un jugador muy especial y que a lo largo de los años va a triunfar allá donde estuviese. Y, como digo, estoy muy, muy contento del esfuerzo que han hecho nuestra Junta Directiva, el esfuerzo que han hecho todas las personas porque él esté aquí, porque era un jugador muy, muy, muy cotizado y que lo querían muchos equipos. Y, realmente, pienso que nos adelantamos al proceso de otros y tengo la alegría de estar hoy aquí presentando al jugador. Muchas gracias. Buenos días a todos. Primero, quiero agradecer al presidente, al António Cordón, por acreditar en mi fútbol, por acreditar en mí. Como siempre yo dije, yo trabajé mucho para un día estar jugando en Europa, y hoy, gracias a Dios, este clube tan grande que es el Betis Ballon-Pierre, que los jugadores que me acogieron, la comisión toda técnica me acogieron, me acogieron, me acogieron muy bien y estoy muy contento aquí. Entonces, yo quería primero agradecer al presidente, António Cordón, por esta oportunidad, y que él siempre tenía esa idea, ese sueño de trabajar en Europa, jugar en Europa, entonces, siempre estoy forzando y haciendo eso, o sea, forzándose para eso, y que lo han recibido muy bien, no solo el equipo técnico, pero también todos los jugadores, y que estoy muy contento de estar aquí. También estoy louco que comienza logo el campeonato para mi actuar, estoy doido para ver a torcida del Betis, que cuando llegué aquí, hablaron que es una torcida muy apasionada, que siempre está presente al estadio, y yo estoy muy contento de estar aquí, quiero actuar, ya quiero actuar logo. Está muy ansioso para empezar ya la liga este año, para empezar a jugar, que desde que vino, dijeron que la afición del Betis, es una afición que tiene mucha emoción y mucha pasión por el equipo, y que siempre está aquí durante los partidos y apoyando a todos los jugadores, y que tiene muchas ganas ya de empezar a jugar. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Álvaro Borrego para el desmarque. ¿Te esperabas o te ha sorprendido el recibimiento de la afición? porque te ha acogido con mucho cariño en esta primera semana como jugador del Betis. Estou muy feliz por esta recepción que la torcida me dio. Mi primer juego fue muy tranquilo allí para jugar, también muchos de mis compañeros me dejaron muy tranquilo, y yo conseguí hacer lo que ya vinha haciendo un tiempo atrás. Estaba muy contento con la afición y con la manera como lo recibieron, y también que estaba muy contento con el primer partido que hizo, estaba muy tranquilo, porque todos los jugadores le apoyaron mucho, y le ayudaron con eso. Entonces, que estaba muy contento, y que pudo seguir haciendo el trabajo que estaba haciendo en Fluminense, y creí que va a ser todo bien. Hola Luis, Mateo González de ABC, aquí. Bienvenido. Una pregunta era sobre el partido del otro día, generaste mucha ilusión en los aficionados, en el tiempo que jugaste, preguntarte si va a ser siempre así, si crees que va a tener tanto protagonismo en los partidos, y en segundo lugar, si ha hablado con Pellegrini, que sí, y que te ha comentado Pellegrini o que espera de ti. Gracias. Mi primera partida fue muy buena, igual falei, mis compañeros me ayudaron mucho, habló bastante conmigo, me dio bastante tranquilidad, y va a ser siempre así, siempre mis compañeros van a pasar bastante tranquilidad para mí, porque es mi primera vez que estoy jugando en Europa, y ellos siempre van a hablar conmigo, y yo voy a estar siempre tranquilo para jugar. que, como he comentado antes, el primer partido fue muy bueno, y que los compañeros le ayudaron mucho a no solo adaptarse, como también a tranquilizarse durante el partido, y él está seguro que para todos los partidos va a ser así también, que los compañeros van a seguir apoyando, y todo el equipo técnico también. ¿Y la segunda? y la segunda es que usted va a hablar con Pellegrini, y si él ya pensó exactamente lo que va a ser en los partidos. Pelegrini es un entrenador muy experiente, un entrenador muy bueno, que también habló conmigo, pasó bastante tranquilidad para mí. Fale que poco a poco voy pegando, porque los Jogos de Europa son bastante rápidos, pero con el entrenamiento, con el foco, trabajando todos los días, voy a conseguir me integrar. Él dijo que Pelegrini tiene mucha experiencia y también ayudó a tranquilizarlo durante el primer partido. Dijo que poco a poco se va adaptando, porque sabe que el fútbol aquí en Europa es distinto, es más rápido, pero que con mucho trabajo y con mucho esfuerzo seguro que va a seguir manteniendo el mismo nivel que tenía. Hola, ¿qué tal? Enrique Olivares de Televisión Española. ¿Qué te parece, Luis Enrique, que en días pasados Ronaldo Nazario haya dicho de ti que va a ser un jugador que va a impactar en la Liga Española? ¿Qué te parece, Luis Enrique? Gracias. Que está muy contento de las palabras de Ronaldo, muy contento que un jugador con tamaña experiencia diga esas palabras bonitas de él, pero que él lo va a tentar siempre con los pies en el suelo y con mucha humildad seguir trabajando para llegar al nivel que él quiere. Bueno Luis por aquí, bienvenido, Gonzalo Tortosa para el Chiringuito de Juones, bueno como bien ha comentado Antonio Cordón, interesabas a muchísimos equipos, ¿cuál es el motivo o los motivos por los que ha decidido venir aquí a Sevilla y al Real Beto a los pies? Muchas gracias. El motivo que me hizo venir aquí para Betis fue la historia del Betis, que es un club muy bueno, que es un club que es muy apasionado, que también ayuda a muchos jugadores. El motivo que vim para acá fue por causa de eso. También tiene muchos buenos compañeros, muchos buenos entrenadores y desde el primer día que llegué aquí, ellos me acolheron bastante y estoy me sentiendo muy feliz aquí. Para empezar por la historia del club, entonces por la gran historia que tiene el Betis y también desde el principio recibió mucho apoyo de todos y la recesión que tuvo aquí, tanto con el equipo técnico de los jugadores, fue la mejor y eso le dijo muy tranquilo para poder seguir trabajando. Hola, buenas, bienvenido. Samuel Silva para Relevo. Antes de venir a Sevilla, coincidiste en Brasil con De Nilsson, que fue un jugador importante en la historia del Betis también. ¿Qué mensaje te transmitió o qué consejo te pudo dar sobre lo que te ibas a encontrar aquí en el Betis y en la ciudad? Yo estuve hablando con De Nilsson, tuve una entrevista con él también, él dijo muchas buenas cosas para mí, dijo para mí venir para el Betis con un corazón tranquilo, que aquí voy a encontrar buenas personas, buenos compañeros que van a ayudar mucho a jugar. Y él pasó bastante tranquilidad, dijo que el jugador del Brasil que viene a jugar aquí que tiene que ir mucho para encima, que todo el mundo gusta, que tiene que hacer gol, tiene que dar asistencia y él dijo muchas buenas cosas para mí. Sí, coincidió con De Nilsson, tuve una entrevista con él, que De Nilsson dijo cosas muy buenas del Betis y que dijo que los jugadores brasileños en el Betis le piden mucho, entonces que tiene que esforzarse y tiene que ir para arriba y hacer gol y asistencias y que seguro que con eso va a triunfaría. Ismael Medina de God Luis, en España han triunfado muchísimos brasileños, en el Betis hablaba el compañero de Nilsson, pero Oliveira, que no sé si por juventud lo has visto jugar, Edu, pero en el fútbol español han aparecido muchos brasileños, modernos y antiguos, ahora está triunfando Vinicius. ¿Cuál ha sido el referente para ti, no sé, el ídolo en el que te has fijado más de los que están triunfando últimamente del fútbol brasileño en español? ¿Cuál ha sido el referente para ti? ¿Cuál ha sido el jugador también humilde que venía de abajo, venía de los pés en el chón también, con mucha tranquilidad, yo se baseía mucho en él, pero como dije, es mucho trabajo que voy a tener, mucha humildad, muchos pés en el chón, voy a hacer lo que sé hacer, que sé jugar, voy a ayudar mucho mi equipo para ganarmos juego a juego, hacer nuestro mejor, para llegar a nuestro objetivo y si Dios quiere, va a dar todo lo que se referencia mucho a Vinicius, porque también es un jugador que vino con mucha humildad y mucha tranquilidad y muy joven también, entonces que lo tiene ahí como referencia para seguir trabajando mucho, con mucho esfuerzo y para conseguir lo que él se ha puesto a conseguir. Buenas tardes Luis Enrique, Carlos Martínez para Radio Sevilla, Cadena SER. ¿Qué similitudes este vez entonces con Vinicius Jr. a nivel futbolístico? Gracias. La semelhanza que yo tengo con Vinicius Jr. es que yo también soy un jugador rápido, jugador, jugador que sé hacer gols, entonces yo tengo mucha semelhanza, mucha semelhanza de eso con él y eso va a dar todo ser. Básicamente dos puntos, que soy un jugador muy rápido también y que le gusta más marcar goles, entonces esos dos puntos los tiene similares. Bienvenido Luis Enrique, José Zaval para Deportes Copa y Sevilla. El otro día vimos una publicación en Instagram junto a tus compatriotas Luis Felipe y William José. ¿Has hecho ya grupos con ellos y te sientes arropado por ese grupo brasileño en el Betis? Muchas gracias. Yo estuve con Luis Felipe y William José, a gente estaba en la casa de William José, él llamó a gente para ir a tomar un baño de piscina, pero estoy siendo acogido por todos los jugadores del Betis, todos los jugadores del Betis, todo el mundo me acogió bastante y estoy me sentiendo muy contento por eso y eso solo va a ayudar más para frente. Que sí, que estuvieron juntos con Luis Felipe y William José en la casa de William José, que estuvieron allí en la piscina y que se siente muy bien recibido, pero no solo por esos dos, pero también por todo el equipo técnico y por todos los jugadores. Señor Cordón, evidentemente es una inversión de futuro por la edad que tiene y el coste, ¿cree que puede ser de rendimiento inmediato o va a tener su margen? Bueno, yo creo que todos los jugadores que vienen de Sudamérica tienen una adaptación. Hemos procurado que él prácticamente no tenga vacaciones, no ha finalizado el campeonato y prácticamente lo trajimos sin vacaciones, precisamente para que esa adaptación sea antes con los compañeros y con el staff. Está claro que la estadística dice que todo jugador que viene de Sudamérica tiene un periodo de adaptación al ritmo, a la intensidad de la liga y a conocer los rivales y adaptarse también a su ciudad y a sus compañeros. Pero por las características que él tiene, que es un jugador muy ofensivo y muy veloz y muy habilidoso, creo que eso no necesita grandes adaptaciones, porque eso lo va a demostrar día a día. Luego está la parte de la comprensión del juego y de lo que el míster le pide y poco a poco lo irá asumiendo. Ya hemos visto que otros, cuando comparabais a Vinicius, todos sabemos que Vinicius, pues bueno, cómo llegó al Real Madrid, dónde lo colocaron al empezar, cuánto dinero costó. Bueno, creo que son situaciones diferentes en todas las líneas, pero bueno, futbolísticamente yo creo que estamos ante un jugador que nos va a dar, como le he dicho a él, creo que va a gustar mucho y que creo que nos va a aportar muchas cosas al equipo. Hola Antonio, como aparecen tantos nombres en verano, ya que ha estado usted aquí, podemos preguntarle. Apareció en Francia una reunión suya con Aguar, jugador de la Olympia de Lyon. Me gustaría saber si se produjo y si existe la posibilidad a día de hoy de que Aguar juegue en el Betis, si futbolísticamente le interesa y económicamente ahora mismo cómo está la realidad del club, si es posible. Gracias. Mira, me vas a permitir que realmente no puedo decir los movimientos que hago, viajo mucho y estoy por muchos lugares y bueno, no puedo decir dónde estoy y si se produjo reuniones porque realmente estamos en una parte del mercado que como sabéis, aparte de las dificultades económicas, pues tampoco podemos estar dando muchas informaciones de lo que hacemos, porque eso nos dificultaría mucho el mercado. Yo creo que todos los buenos jugadores nos interesan, todos los jugadores que entendemos que tienen fútbol y que pueden encajar en las piezas del club nos pueden interesar, pero ahora no estamos centrados tantos en las llegadas. Sí, Pepe Lía de Visor Gerveti para el presidente Aro. Quería preguntarle, estamos hablando de que el mercado está muy parado y sin embargo uno de los clubes que más se está moviendo es el FC Barcelona, que era uno de los más endeudados. Quiero que me comente cómo están viendo el tema de las palancas estas del Barcelona. Ustedes tuvieron, el resto del club tuvieron una del fondo CVC este, pero del que solo podían invertir el 15%, tengo entendido, en jugadores. Sin embargo, eso parece que el Barça con sus palancas no lo aplica y no sé si hay alguna desigualdad o cómo ven este asunto, porque mucha gente se lo está preguntando y no lo acaba de entender. Bueno, yo que realmente vengan buenos jugadores a la Liga Española lo veo bien, no lo puedo ver de otra forma. En cuanto a las palancas, el famoso término que se utiliza de forma asidua ahora en los medios deportivos. Al final la Liga te hace, te genera un límite que es al que te tienes que acoger en función de tu presupuesto a priori. Si en ese presupuesto a priori tienes plusvalía de jugadores, es obvio que aumenta, pero también hay otro tipo de plusvalía que pueden venir de una venta de una sociedad vehicular que se puede crear al efecto y creo que es lo que están haciendo. Si es algo que está admitido a derecho, que es legal y que yo creo que es legal, porque además en el mundo empresarial se hace con cierta asiduidad, no le veo ningún tipo de problema. Ahora ya habría que analizar exactamente esa sociedad, si es una operación de balance o una operación de PIG, en fin, hay que meterse más en detalle, pero en principio no me parece mal. Buenas por aquí, Gonzalo de Tosa. Para Antonio, bueno, yo creo que todos los béticos actualmente lo que quieren saber es si van a poder disfrutar esta temporada de Luis Enrique y de Nabil Fekir aquí en el Villamarín. No sé si lo podría confirmar. No te he escuchado bien. Y esta temporada, si usted podría confirmar si esta temporada los béticos van a poder disfrutar aquí en el Villamarín de Luis Enrique y de Nabil Fekir en la delantera del ataque del Real Betis. Bueno, Gonzalo, yo creo que eso hay que preguntárselo, está bien la pregunta. Al míster, primero a ver si los pone juntos, ¿no? Yo creo que sí, hombre, creo que son dos grandes jugadores, están hoy en nuestras plantillas y ojalá, no solamente ellos, sino también los nuevos fichajes también que hemos hecho, ¿no? Porque no nos acordamos todos de que realmente hemos fichado también a William José actualmente y que también hemos fichado a Luis Felipe. Entonces, bueno, unidos a todo el resto que tenemos, pues ojalá, claro, que vamos a disfrutar de ellos. Para presidente, Ángel, dentro de tres días se cumplen tres meses del título de liga, de Copa, perdón, frente al Valencia. La afición está eufórica, cincuenta y cinco mil socios. ¿Soy consciente en el consejo? Me imagino que sí, de que el listón está muy alto. Bueno, es lógico que haya una alegría. Hacía tiempo que no teníamos un título, pero en el consejo de administración va a seguir trabajando como lo ha venido haciendo desde el principio. Trabajar a intentar que cada vez estemos en medio de una situación deportiva para luchar por las mejores opciones en todas las competiciones que haga. Y seguiremos trabajando con la misma humildad, con la misma tranquilidad y con la misma ambición dentro de una gestión responsable. Para Antonio, ha dicho que se centra ahora mismo el Betis en las salidas más que en las llegadas. ¿Cómo está la situación de Alex Moreno y William Cardallo? Gracias. Yo creo que como el resto de todos los jugadores de España, todos los clubes en España en general estamos viendo que hay una necesidad y que todo el mundo está abierto, no a uno o dos o tres jugadores, están abiertos a las situaciones de mercado que se dan. Entonces, no consiste en individualizar. Creo que el fútbol se está viendo que prácticamente todos los equipos, el 90%, tienen una necesidad y nos tenemos que mover entre todos. Creo que hay que dar soluciones generales, particulares, individuales, pero el fútbol está así montado. Y ciertamente hay un problema, porque la liga inglesa, como tú bien sabes, hasta el día de hoy creo que han sido 1.100 millones lo que se ha gastado y realmente en España se ha gastado 50. Entonces, este es un problema realmente que se está pagando en todo el fútbol español. Y bueno, pues nada, nos tenemos que adaptar. Creo que esto poco a poco, a lo largo de las semanas, el mes de agosto, irá cambiando. Esperemos que cambie y ya está. No nos tenemos que centrar en nadie especialmente. Ángel, se habla mucho, yo no soy muy entendido en economía, con el tema del límite salarial, de cómo está el tema de los clubes. En el tema del Betis, después de los tres fichajes que ha comentado el señor Cordón, que ya ha hecho, ¿cómo está la realidad del Betis? ¿Tiene que vender obligatoriamente antes de fichar? ¿Están unidas las dos cosas que nos puedes explicar del tema del límite salarial y de cómo puede ser el veneno económicamente para el Betis de entrada y salida? El Betis está como el 70-80%, yo diría, de los clubes de la liga española. Está con un límite asignado por liga, por debajo, digamos, de lo que es la masa salarial que tenemos. Eso significa que esa diferencia la tenemos que atenuar de alguna forma. Y esto ha ido de manera básica, digamos, una vez que ha terminado el ejercicio económico, ya estamos en un año nuevo, hay generando plusvalía, y esa plusvalía viene por venta de jugadores o haciendo operaciones que supongan una plusvalía, pues como estamos viendo en el Barcelona, que es una operación vehicular y demás. Tendremos que activar, como ya digo, palanca, que es verdad que es un término que se utiliza, pero tendremos que ver todas las operaciones. Hay que estar atentos y tener tranquilidad para posibles plusvalías que se puedan generar. Y luego también puedes ver las herramientas que tiene el club, que tiene bastantes herramientas para ver cómo puede disminuir ese gap que existe entre la masa salarial actual y el límite que nos asigna la liga en base a un presupuesto a priori. ¿Es posible, Ángel, también el Betis? ¿Pueda entrar en los planes del club a activar posibles palancas para llegada de jugadores o algo que no tenéis claro ahora mismo? No, no, el Betis va a activar todo lo que tenga que activar para que su equipo sea el equipo más competitivo posible. Por eso está dentro de la ambición, lógicamente. Sí, por aquí, Ángel. ¿Qué tal? Álvaro Borrego para El Desmarque. Tanto el cuerpo técnico como la plantilla vienen repitiendo a lo largo del verano que el objetivo es igualar o incluso mejorar lo conseguido el año pasado. Usted incidió ayer en esa idea. ¿Es precisamente el verdadero éxito del club, el verdadero crecimiento del club, la ambición y la exigencia que hay, digamos, infundada en todos los ámbitos de la entidad? Bueno, el objetivo del club es el partido a partido, el competir, lógicamente, en todas las competiciones sin tirar ninguna. Y ese partido a partido es el que no va a hacer que podamos conseguir cosas importantes como la que se consiguió el año pasado. Realmente es difícil. Ganar un título todos los años no es algo que esté al alcance de muchos equipos, pero nosotros vamos a aspirar a conseguir lo máximo posible. Pero ya digo, con la misma humildad, partido a partido. Y ahora mismo, para mí, el partido más importante de la temporada es el del Elche, que empieza dentro de un mes prácticamente. Señor Cordón, estamos a 20 de julio, quedan tres semanas para que empiece la liga. Va a haber mucho más. Han fichado dos, se han ido dos, Joel y Tello. Va a haber mucho movimiento en estas tres semanas. Pellegrini va a poder contar, evidentemente, con el grueso de la plantilla que tiene. ¿Cómo ve usted que va a ser este resto de verano que queda hasta que empiece la liga el 12 de agosto? Mira, yo tengo las mismas sensaciones que puedes tener tú, ¿no? Cuando sabemos los dos de fútbol y creo que llevamos muchos años en esto y conocemos los mercados de verano, cómo van ocurriendo, ¿no? Entonces, tenemos que ser pacientes. Creo que hay que ser pacientes. Si me dices la opinión personal, creo que hasta mediados de agosto no se va a empezar a mover realmente todo de una forma con más volumen. Yo, desde luego, nosotros como Real Betis estamos muy orgullosos del equipo que tenemos, del grupo que tenemos y realmente no necesitamos grandes cosas. Creo que con lo que ha llegado hemos reforzado posiciones importantes que añadimos valor también al club y se añade valor al Real Betis porque son jugadores jóvenes que creo que hacía mucha falta poder fichar jugadores jóvenes y que realmente, bueno, pues serán pequeños detalles los que nos queden de aquí a final de temporada. No creo que haya grandes movimientos, por lo menos en el Real Betis. Antonio, al hilo de lo que comentaba el compañero y, digamos, el condicionante del límite salarial, ¿valora volver a dar dorsal del filial a jugadores como Miranda, Rodrio, Robert y así poder liberar fichas para el primer equipo? Bueno, eso no va solamente con un tema económico. Creo que también nos ayuda en el tema de poder tener más jugadores. Sabemos que Manuel Pellegrini, por suerte el Betis, tiene que jugar tres competiciones y realmente, pues Manuel, como sabéis, cambia mucho de los equipos de entre semana, los fines de semana y eso requiere tener una plantilla muy amplia. El tener jugadores también con ficha en este sentido, como tú dices, nos facilita tener más volumen de jugadores que, como todos sabemos, pues Manuel los utiliza prácticamente a todos. Por aquí, para el presidente Antonio Ponce, para la sexta. Se está comentando mucho el tema del límite salarial, palanca, como ha comentado usted. Y es que gran parte de la afición, no solo del Betis, sino de otro equipo de España, piensan que este mercado de fichas está siendo muy difícil fichar y otros equipos, como por ejemplo el Barça, lo están teniendo relativamente fácil. ¿Lo comparte? ¿Lo entiende? No, lo que comentaba anteriormente, si las operaciones que está haciendo el Barça significa un aumento de sus ingresos y está reflejado por un auditor independiente en la cuenta de pérdida de ganancia, pues lógicamente puede abrir un límite nuevo en el sentido de que la Liga te hace un presupuesto a priori, en función de los datos que tú aportas. Si aportas nuevos datos y esos datos implican la venta de una participación en una sociedad en la que has colgado X derechos de todo tipo, obviamente es válido, pero ya digo, desconozco la operación exacta del Barça, a la margen de lo que uno ha podido leer y casi de forma vertical, pero entiendo que el Barça es responsable y si hace esto, ¿por qué lo puede hacer? Quería preguntar por la situación de Mar Bartra. En el club había conversaciones para intentar renovar el contrato o ver una solución. ¿Cómo está la situación en este momento? Bueno, pues la situación es que estaba, ahora, estas semanas él ha estado, como sabéis, un poco lesionado, pero que la situación a nivel, hablo a nivel deportivo, a nivel contractual, que es el que tú me pides, pues sí, efectivamente, él acaba contrato. Creo que a día de hoy nosotros tenemos la intención de que él continúe en el club y, bueno, pues ya veremos si se llega a un acuerdo o no se llega a un acuerdo. Creo que el valor del Betis a día de hoy es muy importante y no solo consiste en que el Betis quiera al jugador, sino que también los jugadores, como todos sabéis, pues quieren estar en el Betis. Entonces, hoy día estar en el Betis creo que es muy importante para cualquier jugador. Pues finaliza en este preciso instante la rueda de prensa de presentación de Luis Enrique como nuevo futbolista del Real Betis a la un pie. No se marchen porque enseguida lo vamos a ver vestido ya de verde y blanco en el césped del Estadio Benito Villamarín. Así que quédense con nosotros que, lo dicho, en breves instantes tendrá lugar esa imagen y, bueno, pues podremos disfrutar de Luis Enrique dándole también pataditas a un balón y disfrutando, en definitiva, del templo.